Los museos vaticanos contienen más de 200.000 obras de arte y objetos y más de 11 kilómetros de pasillos y galerías. La doctora Bárbara Jatta, directora de los museos vaticanos, se sentó con el corresponsal de EWTN Vaticano, Colm Flynn, para compartir su experiencia y su punto de vista. Doctora Bárbara Jatta, es un placer conocerla. Gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer. Ahora mismo en los museos vaticanos, usted supervisa más de 200.000 piezas y más de 11 kilómetros de corredores y galerías. ¿Cómo es supervisar todo eso? Es una bendición. Me siento bendecida y privilegiada. Hace casi siete años que estoy aquí. Y sin duda, es una suerte y un privilegio entrar cada día en este maravilloso lugar. Los museos vaticanos contienen más de 200.000 piezas, pero solo un porcentaje pequeño de ellas está expuesto. Gran parte de la colección está oculta o almacenada. ¿Cómo se decide lo que se expone al público? Si comparamos el porcentaje de lo que está expuesto con lo que está en depósito, es impresionante. Algunas colecciones solo exponen en 1%. Lo que hacemos es rotar algunas colecciones para poder mostrarlas mejor. Permítame preguntarle también sobre la diplomacia vaticana, porque es una parte fascinante de los museos vaticanos que la mayoría de la gente necesita conocer. Los archivos de los museos vaticanos se han utilizado para establecer relaciones entre la Santa Sede, el Vaticano y otras naciones del mundo. ¿Qué resultados se obtienen al utilizar piezas del museo para establecer relaciones? Somos un museo global en un sentido muy diferente al resto de los museos internacionales. Pero a pesar de ello, mantenemos relaciones con todos los grandes museos e incluso con numerosos pequeños museos de todo el mundo. Así hemos intercambiado exposiciones u organizado exposiciones en muchas otras ciudades y museos. El Vaticano ve esto como una forma de enseñar a la gente y una forma de comunicar la tradición y la belleza de la fe católica a personas de diferentes razas y naciones. Por lo que donde la palabra hablada ha fallado, donde la diplomacia no está funcionando demasiado bien, a través del arte y la belleza misma, por lo menos se establece una conexión. Así es, la vía pulquitrudinis es un lenguaje que todo el mundo puede entender. El Papa Benedicto XVI dijo que los santos y el arte, por como pueden enseñarnos a vivir, son los apologetas más excelentes de nuestra fe. San Pablo VI dijo una cosa maravillosa, los artistas son profetas y poetas, profetas porque ven las cosas antes que los demás. Y poetas porque ven las cosas en su esencia, por lo que incluso un objeto insignificante, un pequeño signo, puede revelar todo el sentido y el concepto. Así es, profeta y poeta. Gracias a él, esa es una de las herencias más importantes que tenemos. Por último, doctora Barbara Iatta, usted lleva ya siete años aquí, en los museos vaticanos, en tiempos increíbles. ¿Qué espera del futuro? Esperamos el gran jubileo de 2025. Ya estamos trabajando en ello. Esperamos más y más visitantes, más y más peregrinos a los que nos gustaría acoger bien. No solo teniendo más y más galerías abiertas para ellos, sino también pensando en cómo podemos comunicar y compartir este increíble patrimonio, que no es solo un patrimonio de arte, que no es solo un patrimonio de historia, sino que también es todo un patrimonio de fe. Eso es precisamente lo que nos gustaría hacer desde hoy, en el pasado y hacia el futuro. Desde hoy y hacia el futuro. Doctora Barbara Iatta, muchas gracias. Gracias a ti.